Soy Scout y prometí dejar el mundo en mejores condiciones de como me encontré. Por eso voy a ayudar a la gente de comunidad, poniendo simplemente una sonrisa para que todos vean la alegría de ser un mensajero de la paz. Soy el mensajero de la paz número 5748 y estoy construyendo un mundo mejor, no con palabras, sino con acciones. Sé como BP y sea un mensajero de la paz.